Masturbación femenina Pues sí, claro Pues se siente más tranquila la persona, está más relajada, más feliz No necesita de una persona del sexo opuesto que le joda la vida No, no, pues no he escuchado de eso, ni me ha interesado conocer del tema Pues sé que es, pero nunca he investigado sobre eso, nunca Uno debe explorar su cuerpo y debe descubrirse, ¿no? Descubrirlo A pesar de que actualmente se vive un cambio de mentalidad respecto a la sexualidad La masturbación y especialmente la femenina, sigue siendo un tabú y un tema que genera vergüenza Al respecto, la sexóloga Rocío Guarín explicó que la masturbación beneficia tanto física como psicológicamente a las mujeres Pues colabora con el autoconocimiento del cuerpo y el sano desarrollo de la sexualidad Además de liberar endorfinas que generan bienestar y que disminuyen el estrés y la ansiedad